hola amigos de juros walsh y cómo está cómo le va pero que bien en este vídeo les traigo un replay de lo que fue para mí una interesante partida ya que con mucha suerte logré hundir a dos llamados en menos de 10 segundos si es increíble pero cierto bueno vale recargarle que los llamados no estaban 100% de hp o de vida como lo queráis llamar pero igual es una interesante hazaña que no siempre podemos ver y como pueden ver se está viendo un poco raro dado que los replay no se ven como una partida bueno aquí les dejo el replay espero que les guste cualquier duda y comenten problemas sobre los retos de starboard torpedos dead ahead ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!